Seguimos con la ruta de Miguel Cabrera en busca de los 3000 hits En el encuentro que se disputó ayer entre los Tampa Bay Ray y los Tigres Detroit Donde terminaron venciendo el equipo de Tampa en su casa, el Tropicana Phil Miguel Cabrera se fue de 4-2, logrando su hit número 2977 y el hit 2978 Todo esto lo logró desde el mismo primer inning con Infili por tercera base Ante el lanzador colombiano de los Tampa Luis Patiño en el segundo turno Y esto en el tercer inning nuevamente entre Seor y tercera Hit la bola para Miguel Cabrera en ese momento pues de 2-2 Con su hit número 2978 en su carrera por lo que queda solamente a 22 De la ansiada cifra de los 3000 Así que bueno seguiremos aquí en la página muy pendiente del Tigre Mayor El papá de los helados Miguel Cabrera Luego en el quinto inning pues falló en lo que fue su tercer turno del encuentro Y terminó su participación en el encuentro en el octavo inning cuando batió para doble play Con estos dos hits dejó su averaje en la temporada 2021 en 260 Por lo que sigue teniendo un septiembre caliente Miguel Cabrera Seguirá la serie el día de hoy y el día de mañana ante los propios Tampa Bay Rey en el Tropicana Field Así que seguiremos llevando paso a paso lo que es ese camino a los 3000 hits Para terminar te dejo con su hit número 2977 y 2978 The 1-1 is chopped to third That's a fair ball And I mean field single for Miguel Cabrera Well they all don't have to be hit hard They might do it tonight Here's Miguel Cabrera Cabrera first pitch swinging and a base hit to left Second hit of the night for Miguel Cabrera Getting closer Now 22 shy Para mantenerte informado sobre la actualidad deportiva Suscríbete a nuestro canal y regálanos un like